Es tan simple y natural y su encanto es especial, si se leí. Tiene magia al caminar, tiene ritmo y tiene charm, she's a lady, she's a lady, she's a lady, que puedo decir, she's a lady, y la quiero para mí. She's got something nice to say, she fills my everyday, she's a blessing. Cuando me amas, cuando me amas, I could leave her all alone, she's okay on her own, and there's no messing around. No, no, no. Cause she's a lady, she's a lady, she's a lady, talking about my little lady, y la quiero para mí.